Ya me enteré Que estás sufriendo Que el amor por quien tú me dejaste Muy triste y muy sola me dejó Creíste que a su lado encontrarías Un mundo lleno de mil rosas Y ya ves que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es perder un amor Sufres y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar es un poco Sufres y lloras porque no te quieren Y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Tu lugar es un poco Lo siento mi amor Tu lugar es un poco Y ya ves que te perdone 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 Y ya ves que te perdone